Gloria sea al Señor. Abra su Biblia conmigo y vamos a abrirla en el libro de los Hechos. Aleluya, Santo. Capítulo 2. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso del 1 al 4. Amen. The book of Acts, chapter 2. Verse 1 to verse 4. Gloria sea al Señor. Yo no soy usted, pero yo estoy gozoso, hermano. Amen, amen. Yo estoy contendo. Sí, amen. El Espíritu Santo nos visitó el viernes en una manera poderosa. Gloria. Poderosa, poderosa, poderosa. Gloria. Y yo le dije, gracias, Señor, porque no cabe duda que tú te haces presente cuando nadie se hace presente. Que es el nombre de Dios al cual dependemos de su presencia. Sí, Señor. Porque podremos ser miles y miles, pero si la presencia del Señor no está presente, seríamos como un símbolo resonante, huevo. Pero esta manada pequeña, como dijo Jesucristo, no temáis manada pequeña. A vosotros os ha sido dado, dicen los misterios del rey. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Cuando usted lo tenga, usted me diga con un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, del cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablas. Vamos a hacer una oración. Let us make a prayer in this time. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia en este momento. Pedimos, Señor, que usted se glorifique en una forma especial y maravillosa. Queremos, Señor, en esta hora simplemente yo ser un vaso. Pero que usted, Padre, pueda hablar al corazón y a la vida de los que estamos presentes. Sea tu nombre glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Padre. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Discúlpeme que aquí este aparato que tengo se me sigue apagando. O se me sigue apagando. Yo no sé ni por dónde voy, pero bueno, gloria sea al Señor. Bueno, le hemos titulado este corto mensaje, porque el tiempo es corto. Le hemos llamado precisamente el viento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque cuando hablamos precisamente de la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, cuando hablamos de los milagros que la iglesia experimentó, whenever we speak about the movement of the church, or the church of the Bible, the miracles that they did, y nos gozamos siempre y nos gozamos siempre las historias más resaltantes and we always jump to the most exalting stories. Gloria. Recuerda que el libro de los hechos we call the book of Acts es solamente un extracto, es only un extracto de algunos de los acontecimientos más sobresalientes, one of the most outstanding events. No es todo lo que hizo la iglesia, es not everything that the church did. Gloria. Es más, even though el libro de los hechos, the book of Acts, es el único libro que no tiene fin, it's the only book that has no ending. Porque la iglesia está todavía trabajando because the church continues to work. La iglesia no ha parado y the church hasn't stopped. No ha terminado la obra, the work has not ended. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Pero cuando vemos, por ejemplo, ciertas cosas, whenever we see certain things, miramos multitud de gente venir a Cristo, we see thousands of people coming to Christ. Miramos, we see milagros, miracles. There are diferentes personajes of different characters con diferentes enfermedades with different type of illness. y nos gozamos and we rejoice. Incluso vemos, miren, we see que el Espíritu Santo está revelado y will even reveal lo escondido o el pecado escondido de la iglesia. That's hidden seen in the church. Amén. Gloria a Dios. como le pasó a Ananias ya sabía. I happen to Ananias and Sapphira. Hechos capítulo 5, Acts chapter 5. El Espíritu Santo, the Spirit of God estaba en una iglesia demasiado activa y was in a church that was completely active. y a veces cuando vemos la iglesia hoy en día when we see the church today, 2018, 2018, empezamos a mirar todos los defectos we see on the defects, la falta de ganas, the lack of encouragement, la falta de trabajo, the lack of work, la falta de resultados, the lack of results. Pero la Biblia nos enseña cuando the Bible teaches que el Espíritu Santo todavía no se ha ido de la Holy Ghost hasta ahora. Quiere decir which means que el mismo Espíritu Santo de la same Holy Ghost que estaba sobre Pedro que estaba sobre Pablo que estaba sobre Paul está sobre nosotros hoy en día Espíritu Santo and with us. Pero la iglesia por the church no operó de nada operate sin que hubiese una experiencia without an experience. Jesucristo, Jesus Christ, todos hemos leído la historia, we all read the story. Iba a sender al Padre and was going to send him back to heaven. Y le dijo a la iglesia to the church no se vayan de Jerusalén do not leave Jerusalén manténgase aquí stay here hasta que se han investido del poder de lo alto into your best and my power of a boss. no sabían ellos a que manito iba a ser poder did not know what man to the power porque no lo habían experimentado de having experience el Espíritu Santo estaba con ellos porque Jesús les dijo dice vosotros le conocéis porque está con vosotros pero será en vosotros pero será en vosotros y cuando leemos esta parte de la Biblia whenever we read this part of the Bible es el momento más hermoso the most beautiful moment conocido por todo el mundo religioso not by all the religious world el mundo religioso the religious world le llama el comienzo o el nacimiento de la iglesia that religion were called in the beginning and the birth of the church pero la iglesia de Dios but the church of God reconoce el investimiento del poder y reconoce the best of the power pero quisiera que viéramos siete cosas específicas y siete specific things que ocurrieron en la iglesia primitiva that happened in the early church alabado sea su nombre alabado sea el Señor conforme acabamos de leer estos versos we just read these verses notemos let us note en el verso 2 en el verse 2 que hace la expresión y makes the expression y de repente en suddenly vino un estruendo del cielo there was a noise from heaven alabado sea su nombre alabado sea el Señor como de un viento recio que corría as a sound o as a wink the glow hallelujah es decir quiere decir que este fue un viento repartido it was a sudden wink lo dieron con advertencia y dieron aquí but warning la iglesia the church tenía que estar preparada had to be prepared had to be ready para recibir lo que venía to receive what is coming usted y yo you and I tenemos que estar preparados we need to be prepared para lo que Dios va a hacer what God is going to do a través del Espíritu Santo through the Holy Ghost aquí la iglesia vio here in the church of God alabado sea su nombre la iglesia estaba junta the church were gathered together el Espíritu Santo cuando descendió cuando the Holy Ghost descended alabado sea su nombre solo que estuvo presente only those that were present recibieron la experiencia receive the experience did not receive the sudden experience un viento arrepentido a sudden when en hechos 9-12 book of 9-12 dice así y dice y he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que le reciba la vista verso 17 Ananías entonces fue y entró en la casa y poniendo las manos encima dijo Saulo hermano el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y se lleno del Espíritu Santo el Espíritu de Dios te está llamando a hacer un trabajo va a haber momento donde tengas que poner manos sobre alguien pero tienes que estar listo y preparado para que pueda venir eso que viene de la parte de Dios solamente santo aleluya 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 oh gloria sea el Señor oh gloria sea el Señor aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y lo que está en él y lo que está en él fuera transmitido a Ananias por mi por espíritu de Ananias hacia Pablo to Paul aleluya 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 alabado sea el Señor imagínese just imagine que llegara a Ananias donde Pablo de Ananias will come to Paul y le dijera a Pablo and talk to Paul Pablo voy a orar por ti I'm going to pray for you para que sea sano till you can be healed y recibas el Espíritu Santo y recibe the Holy Ghost y alguna oración creo que Pablo hubiera preguntado ¿estás ahí Ananias? ¿ya te escuchas? ¿no ibas a orar por mí? yo te escucho no siento nada aleluya amado sea su nombre ese mismo Espíritu le habló a Pedro the Holy Spirit called to Peter estos capítulos 10 act chapter 10 versículo 44 verse 44 le respectificaba a Cornelio a su familia a sus amigos y a sus vecinos a sus siervos it was Peter testifying to Cornelius to his family to his friends to the neighbors to everyone oh gloria hasta el señor cuando de repente usted recibe una llamada cuando suddenly you receive a call y le dice ¿por qué no me viera a visitar hermano? ¿por qué no te vienes a visitar mi hermano? y cuando está en la casa de ellos y tú en casa le dice hermano ore por mí y le dice y le dice aleluya gloria a Dios y dice la Biblia que mientras Pedro estaba hablando a Peter was still speaking y del Espíritu Santo la Holy Ghost cayó sobre todos los que oíen el sermón y le send that upon everyone to hear the message el mundo tiene que escuchar el mensaje they have to hear the message aleluya oh gloria al señor oh gloria al Señor aleluya 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 santo aleluya santo sé que un viento repentino a sudden wind está usted preparado para ese viento repentino are you ready for the sudden wind viene sin advertencia it's coming without warning pero viene sobre un vaso limpio will come up on a clean basil un vaso santificado sanctified vessel un vaso que esté listo para ser llenado hay vessel that is ready to be filled in alabado sea su nombre porque si viene de casificados y lo mira sucio en season 30 solo le va a decir algo de ese limpiate más train yourself y la hermana solo va a llorar y decir only gonna cry y no paso nada nothing happened y dice ahí va a irse a ver con el otro vaso and then it's gonna go with another vessel hasta que esté el vaso listo into the vessel it's ready y este viento no solamente vino repentino this wind was not only a sudden wind pero dice que este viento vino this windy cape dice con un estruendo del cielo cuida para a sound from heaven alabado es decir así el ruido was making all oh no era un espíritu mudo it was not a mute spirit era un espíritu vivo it was a spirit that was alive todos alrededor everyone around supieron que el espíritu de Dios había llegado a ese lugar amén amén bendito Dios aleluya 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 santo santo oh santo de la palabra griega from the Greek work preos preos miren la palabra estruendo has this sound que quiere decir eco means eco sonidos sounds que es un eco what is el eco el eco el eco continúa el eco continúa usted habla you speak y se va corriendo la voz and the voice continues to run y se va llegando y continues to get hasta donde tiene que llegar wherever it is to reach usted y yo y santa you and I seamos eco en esta tierra we need to be eco en esta tierra oh aleluya oh aleluya oh a mi me da tristeza and I feel sad que a veces para el chisme si tenemos eco for the gospel we have eco le hablamos uno le hablamos a otro le habla al otro le habla al otro switch one to another and everyone pero el Espíritu de Dios by the Spirit of God tiene que hacer mas eco he needs to have more eco tiene que hacer ruido he needs to make noise alabado sea su nombre oh aleluya oh santo santo oh dios reina aleluya romanos 10 18 romanos 10 18 sé que el tiempo no ha avanzado mas rapido de lo que pensé romanos 10 18 romanos 10 18 mas digo no han oido having your heart antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos oh gloria sea el Señor oh gloria a Dios que no se oiga solamente lo que usted habla en estas cuatro paredes que se oiga allá afuera que se oiga con el vecino que se oiga con el familiar que se oiga en el trabajo que se oiga en su casa que se oiga donde quiera que usted ande que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios habita en usted y está en usted alabado sea su nombre gloria gloria Jesús gloria Jesús el Espíritu Santo no es callado amén el Espíritu Santo se siente aleluya no es desordenado no pero se siente aleluya se oye aleluya se escucha se transmite alabado sea su nombre se contagia corre de un lugar a otro alabado sea su nombre fabricando de corazón en corazón y todos empiezan a ser llenos al mismo tiempo a la misma instantáneamente aleluya aleluya gloria a Dios amén el Espíritu Santo no es porque se me alteraron los días no es porque mi mente se me alteró venía del cielo y came from heaven cuando Cristo fue bautizado cuando Jesus was baptized los cielos se abrieron, the heaven were open descendió al Espíritu Santo la Holy Ghost descendia pero no había descendido y ni nada descendió se escuchó una voz, there was a voz that was heard este Espíritu amado en quien tengo contentamiento a Eloy oh iglesia de Dios que el Espíritu Santo venga sobre cada miembro y el Espíritu Santo se desciende allá en el Padre esta es mi iglesia a Eloy alabados es su nombre oh Dios oh Dios oh Dios oh Santo oh glorioso Dios aleluya oh Santo aleluya aleluya oh mi Dios en Hechos 2.33 en Hechos 2.33 en Hechos 3.33 cuando el Espíritu Santo descendió con la Holy Ghost dice dice que la promesa del Espíritu Santo se había derramado dice dice ha derramado esto que vosotros veis y oís ¿eh? ves ves y oís oí a Dios demasiado importante como mostramos y que hablamos porque esto muestra que Espíritu está en nosotros gloria gloria a Dios hasta las críticas más sanas que usted quiera dar muestran que hay en nosotros aleluya ando pero ya me quedan tres minutos no creo que alcanza a terminar apenas vengan a la mitad primera de Pedro 1st of Peter en el capítulo 1 chapter 1 versículo 12 verse 12 vamos a dejar la segunda parte para la próxima ocasión póngase de pie conmigo primero de Pedro 1 versículo 12 1 versículo 12 a los cuales fue revelado que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo en la cual les desean mirar los ángeles aleluya 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 la Biblia dice the Bible tells us que los ángeles o los seres celestiales the celestial creatures alaban y adoran a Dios they praise they worship día y noche día y noche day and night día y noche día y noche día y noche y usted y yo y yo el Espíritu Santo de los 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 el cual es Dios mismo el Espíritu Santo ha decidido habitar en nosotros ha decidido habitar dentro de nosotros sin ser o más aleluya 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 y a veces de una aleluya ni una vez le podemos dar al Espíritu Santo cuando el ha decidido estar dentro de usted para que usted sea limpio para que usted sea fuerte para que usted tenga alianza para que usted tenga consuelo para que usted tenga lo que necesita para agradar al Padre oh bendito el Cordero de Dios gloria al Señor aleluya aleluya oh bendito sea su nombre bendito sea su nombre Dios y reina aleluya el Espíritu Santo de los 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 ha estado en la mente infinita de Dios para usted y para mí the Spirit of God ha been the infinite mind of God for you and me Hechos capítulo 2 Acts chapter 2 versos 16 y 17 verse 16 and 17 mas esto es lo que fue dicho por el profeta but this was said by the prophet Joel y será en los postreros días and it will be in the last days dice Dios says God dice Dios says God derramaré mi Espíritu I will pour my Spirit sobre toda carne upon every flesh y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán and our children will prophesize y vuestros mansebos and our youngs verán visiones y los nietos and the elders doñarán suena what have dreams alabados a su nombre oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amado hermano alábale que el vive alábale que el vive dale honra dale gloria al Espíritu Santo el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo quiere estar con nosotros oh gloria a Dios gloria a Dios bendito Espíritu de Dios bendito Espíritu de Dios aleluya 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 yo les voy a invitar que oremos I'm going to invite you to pray aleluya digámoslos al Espíritu Santo y les te da holy moos Espíritu Santo holy moos yo te necesito I need you la iglesia te necesita la iglesia te necesita la iglesia te necesita mis hijos te necesitan my children need you my children need you Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo is here Él quiere hacer ruido He wants to make a noise aleluya 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 let us pray vamos a sonar vamos a sonar y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo and